Se cabe el honor de representar al COP. El revulsivo, la novedad, la fila de Nietzsche, los de la crehueta. La mañana cobra ahora aires asturianos de reconquista. El impulso renovador de ilusiones mediada la entrada lo tenemos ya en escena, Els Negres. El cabo batidor nos adelanta y desvela el diseño. El cabo batidor nos adelanta y desvela el diseño. El final completo, mostrando una vez más el quehacer sobrio e innovador del joven creador Jordi Sellés. Víctor, de Molina Pérez, con la unión musical contestana, acompaña la presencia de estos esforzados paladines. La ya casi inevitable contestación infantil de la escuadra, y poco después, la formación astur. Lluitan contra las penurias, a todo arocampechanos, así están els asturianos sense ser ningú asturias. Contra els moros són uns furies, com a Mons Vils de Pelayo, que van desacap a un sallo, que abauta que venen festes per mol que practiquen estés, a base de fer ensallo. José María Balsa Torres tuvo el buen gusto de escribirles esta marcha que les mueve, a la crehueta, haciéndola sonar la unión musical de Bélgira. Punto y final astur, con Roberto Berlanga, de Coop de Silá. Calle y calzada de nuevo a tope de alegrías folclóricas. Ahora, a lo andaluz. Primero, al compás de Ragón Palés, de Emilio Cebrián Ruiz, con la banda del Real de Gandía, la siempre colorista y airosa escuadra. Patilles y Raja Faisa, venta rogant y plantat, manta y chaleco brodat, calañés y una navaja. La fila, mais no está en baixa, agrada a les alcoyanes, y en l'entra, y en les vianes, vente el Robert Trauensú y disparen el trabú a les forces musulmanes. Música Tiernas escenas abriendo paso a la avalancha infantil plena de gracia y colorido. Serpentina andaluza que tituye su presencia con José Abad, el pop. Y ahí está ya el viejo reino de las barras vermejas. Aragón a la vista y al oído. Resuena de nuevo la marcha Víctor en brillante ejecución de la primitiva de Palomar. Entran los aragoneses. Tanca el bando de los cristianos la fila a los aragonesos. Creu de aquellos con los pachesos que existían en Monta Valls. Fils del rei conqueridor son valents de resistencia. Toda la seua existencia tiene la marca de la mort. En el barrio de Batoy tienen la llanza y ballesta. Viven todos los años por la fiesta. Terzán Jordi y Teralcoy. La fila más joven de las huestes cruzadas ha echado ya serias y poderosas raíces en el fértil campo cesero. Vean si no cómo se manifiesta su fuerza. Tras lo visto y estos últimos y arrebatadores detalles infantiles. Cómo va de satisfecho el pop de la fila. David Plath. Póveris. Niños. Y adultos alcodianos con la partitura de igual título del maestro Giner Struck y la lira fontiguerense para interpretarla. Con Paco Agudo, ahí van el tres de otros que ya hace años anaven al patronat. Y si lo encuentran todos los pasos para ser todos buenos compañeros. Hereus del que hay muchos apanys de pensar en el castell, que allí es jugar en la pell por del río Molinar, naden y saben guardar la capa y el saragüell. Remate floral con el cop Santiago Segura Frau. Y en la carroza de Alevines, la veterania de Pep Jordiá y 40. ¡Pilar cruzado! De los últimos pilares que viqueren a la fiesta, una gran pila es esta que tiene palmas bien guañadas. Las barbas bien retalladas le dan aire guerrero cuando sortiesen al carrer. Fue que la feo, Fon Silvestre, nomo una mica capteste y doficio y anternet. La motivación musical lleva nombre propio con dedicatoria especial. Alf Treuat. Así lo quiso su autor, Juan Canet Todolí. Y una buena banda, la unión musical de Luchén, que la domina a fuerza de interpretarla reiteradamente. ¡Qué festina, amigos! ¡Ahí van los sufridores! Y aupado en carroza final, el cop, Luis Lázaro Bernat, a pleno gozo. Escamas relucientes plateadas como peces en el agua. ¿Cómo se desenvuelven los montañeses? El desijad de Bernabéu Cerdá, con la unión musical Lorcha, moviendo la escuadra en este desijad moment de la fiesta. Tan festers como estos son, y de ilusiones tan encesos, poquets como los montañesos pueden encontrar en este mundo. La alegría es el sueo don, cualidad de la alcoyar, siga de la montaña o plá, que eufóric de goig esclata cuando se enfunta dentro de la escata y desquila llanza y mar. La imaginación del fester trabaja y trabaja cada año por justificar su presencia en el desfile, huyendo del típico tópico del maldito. Y aquí tenemos con los montañeses una feliz resolución. Al veterano Pascual Pérez le corresponde en esta ocasión como cop cerrar la participación de los de la montaña. Espléndida contraportada de la gran parada de presentación de huestes cruzadas con aires populares de la montaña. Ya vais en les tomasines y a fe que la primera impresión no puede ser más grata. Mocentorregrosa, Luis Casado, también canta. Aguerridos caballeros de la alferetía que pasean sus bien perfiladas indumentarias secundados por otras tantas cabalgaduras de las que no han menestrado. Prolongados aplausos jalonan la carrera de este gran servidor de la fiesta, el alférez, Luis Cortá Alpero. No puede ser por menos a vida cuenta la espectacularidad del conjunto que presenta el lugar teniente cristiano. Momento de perfecta comunión de ilusiones entre público y protagonista del cargo. Pues es realidad lo que próximo a la utopía proclamaba oficialmente seis meses a el presidente de la asociación, Luis, tú, alférez cristiano, 1990. 90. ¡No! 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 Se cumplió el veredicto y la pila Tomasinas con Bajo Aznar creador de toda la idea de este inmenso vato ha materializado de esta manera el fantástico sueño y la pila Tomasinas con Bajo Aznar es el final de una mañana de sorpresas y de fantasía medieval se prodiga la corte femenina abundando en sus vestimentas los colores señeros de las Tomasinas esta marchosa formación de espila y danza al son de una bella fantasía oriental Japanesto del maestro Kamayaga se la sirve la banda musical de Chichona delicia de un gran ballet preparado por Inma Cortés del que el público disfruta embebido en su portentosa vorágine de espectacularidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.